Con la participación de dirigentes, vecinos y autoridades del Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda, se realizó la entrega de terrenos a la empresa de Juan García Villaruel para iniciar las obras de pavimentación de la calle Chindovera de Puerto Aysén, una reiterada necesidad y un antiguo anhelo de la familia del sector. La pavimentación se emplaza en el sector Rivera Sur de Puerto Aysén, el que está densamente poblado, en una buena parte, con viviendas sociales. Se trata de una vía de borde paralela a la Ruta 240, cuyo diseño fue elaborado por el Departamento Técnico del Serviu. El proyecto es financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con una inversión que alcanza los 458 millones de pesos, y además de la pavimentación de calzada y acera, considera la colocación de trenes, soleras, colector de aguas lluvias y sumideros, emparejamiento de veredón, instalación de señalética y 170 árboles nativos. Jovita Andrade, presidenta de la Junta de Vecinos Número 10, General Marchand de la Ribera Sur, agradeció el proyecto, que era muy esperado por toda la comunidad. Nosotros hemos esperado muchos años, yo creo que esta calle ha sido como 35, 36 años de que se está esperando la pavimentación, porque estas son calles prácticamente que están de años, de años acá. Entonces yo creo que nosotros, como de Ribera Sur, es un orgullo que ojalá sigan pavimentando el resto de las calles que faltan. Y se vería mejor nuestra Ribera Sur. El consejero regional, Sergio Maldonado, destacó la voluntad del Ejecutivo Regional y el positivo impacto que estas obras están teniendo en la comuna. Sin lugar a dudas, un proyecto más que ha aprobado el Consejo Regional, con su intendente, la señora Pilar Cueda. La disposición del intendente ha sido siempre a esta comuna, la cual se agradece, se agradece la disposición, se agradece el estar siempre presente. Hoy día, con un proyecto de 458 millones, sin lugar a dudas que mayor trabajo promedio de 20 personas trabajando. Esta obra está anhelada por los vecinos de Puerto Aysén. Es una inversión de 458 millones financiada por el gobierno regional a través del FNDR. Se dividió en dos etapas, ya la pavimentación, desde Calstrom hasta prácticamente la Costanera. Dos etapas que una de 199 millones y la otra de 259 millones. El objetivo de estas dos etapas es sin duda minimizar los plazos. Recordemos que son 150 días para terminar esta obra y a su vez también para generar mano de obra en la ciudad de Puerto Aysén. Sabemos que un sentir de los vecinos, por lo tanto el hecho de tener dos etapas, nos genera automáticamente más mano de obra. Sabemos que el PIC va a ser 25, 27 personas aproximadamente en estos cinco meses. En tanto, el intendente de Aysén, su rugante Néstor Mera, valoró la participación de los dirigentes vecinales y la importante inversión que está haciendo el gobierno con esta y muchas otras obras para las familias de Puerto Aysén. Como gobierno regional y como gobierno nacional, obviamente nos interesa mucho poder, como lo planteaba, descentralizar lo que son las inversiones. Puerto Aysén creemos que es un ejemplo de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la descentralización. Los proyectos que hoy día estamos inaugurando, que tienen que ver con la segunda etapa de lo que es el pavimento de la calle Chindovera, junto a lo que va a ser Sargento Aldea, la repavimentación, tenemos una inversión que supera los 1.100 millones de pesos. Adicional a eso, el polideportivo, lo que va a ser el hospital de Puerto Aysén, temas que son muy alienados por la comunidad. La pavimentación de calle Chindovera tiene como fecha de entrega a fines de mayo del 2012 y permite avanzar en las metas comprometidas en el Plan Aysén, donde el objetivo es pavimentar 30.000 metros lineales de calles y pasajes en las 10 comunas de la región, elevando la plusvalía de las viviendas y mejorando la imagen del sector y de la ciudad, entre muchos otros beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias!